La Intendencia, que es la Casa de Todos, nos permite hacer el lanzamiento de nuestra fiesta. Ya es la decimoctava edición de la Fiesta de la Primavera, que comenzó hace muchos años atrás con la expectativa de ser una fiesta de recaudación para comprar juguetes para los niños de Tarariras. Y hoy en día es el principal evento de recaudación del Club de Leones y se ha transformado en el principal evento de recaudación para muchas instituciones de Tarariras, puesto que de lo que se recauda durante estos tres días de la fiesta, se beneficia no solo el Club de Leones, sino que múltiples instituciones de nuestra localidad, escuelas públicas, colegios, liceo, UTU, instituciones deportivas, otras instituciones sociales y culturales que están integradas hoy en día a la fiesta de la primavera, que se benefician tanto en lo producido económicamente por la fiesta de la primavera, como también culturalmente por todo lo que se organiza a través de la fiesta de la primavera. Tanto por el desfile que hacemos el sábado mostrando todo lo que hace Tarariras durante un año para mostrar en la fiesta de la primavera, como en la feria, donde vienen diferentes feriantes de otras localidades, pero también donde se muestran los artesanos locales. Y donde también Tarariras se muestra al resto del país como una población pujante, como una población que está en el corazón del departamento de Colonia, y desde donde sale gran parte de la producción del departamento y del país, porque no hay que olvidarse de que mucho de lo grande de la producción granera, lechera y cárnica del país sale de Tarariras. Las obras que el Club de Leones hace para la región de Tarariras y su zona de influencia son muy importantes. Lo recaudado por esta fiesta se vuelca en obras que después se van dando durante todo el año. Préstamos de sillas de ruedas, préstamos de diferentes materiales ortopédicos, canastas de alimentos, becas de ropa y de pasajes y ayuda a las familias necesitadas, además de lo que ya dijimos, juguetes para todos los niños el 5 de enero, caramelos y alegría. Y bueno, mientras nosotros hoy estamos acá ahora lanzando la fiesta de la primavera y otro grupo de leones que están en este momento mandando en forma callada bolsones de ropa y de juguetes para los damnificados de Paysandú. Entonces también el Club de Leones no solo está trabajando en lo que se necesita regionalmente, sino también ayudando en otras zonas. Lo hacemos en forma callada, lo hacemos en forma colaborando con el Club de Leones de Paysandú, porque no hacemos obras impensadas. Llamamos a Paysandú, preguntamos qué es lo que se necesitaba, nos dijeron, mirá, ahora tenemos gente aislada que precisa ropa seca y precisamos entretener a los niños que están en los gimnasios y no sabemos qué hacer con ellos. Entonces aprontamos bolsones de juguetes, aprontamos ropa seca y es lo que estamos mandando esta tarde. Entonces el Club de Leones siempre está trabajando para ayudar y un poco eso es lo que yo me quería referir en estos 50 años que estamos cumpliendo como Club de Leones. ¡Gracias!